grabando bueno eso ahora sí ya empezamos vamos a ver el momentico el taller algo es sencillo pero pongan atención para que lo podamos realizar hoy vamos a tratar de ver rápido lo que tenemos y el jueves desarrollamos la actividad pero antes de esta propaganda yo quería mirar si ustedes confirman acá en la plataforma si ustedes ya pueden ver yo les subí ya les hice el vídeo tutorial para la para que van practicando la canción de interpretación de interpretación un canto de esperanza si miran acá hay un link al final aparece en junio 14 aparece con el link y las notas que recuerden exacto ahí ya tienen el link para que vaya viendo cada quien mide su instrumento y el jueves me hacen las preguntas y eso vamos a ver traten de ustedes de abrir los archivos ahí en esa en esa actividad dice células rítmicas listo entonces vean hoy vamos a ver unas figuritas que están son son elementos ya de las en las notas para uno para la composición o la lectura musical se llaman células rítmicas y bueno quien quiere leerme aquí rápidamente el primer pedacito de células rítmicas y aleatoria alteración pueden decir que las células rítmicas son pequeños diseños rítmicos y también melódicos los cuales se pueden aislar o los mismos pueden formar parte de un contexto temático es decir de un tema en particular las principales características del ritmo son uno tiene tiene una distribución correcta en los acentos dos permite concretar la la métrica tres es parte de la poesía cuatro se caracteriza por llevar un tiempo y una velocidad de ejecución el ritmo es una característica fundamental de los poemas bailes movimientos música y otros y otros muchos y muchos otros el ritmo permite llegar un tiempo y una velocidad respecto a una circunstancia en particular perfecto muy bien entonces ya les voy a explicar leamos esto rápido vamos a explicar quién quiere la otra lo que sigue otro que va a leer yo profe desde el ritmo si van dice células rítmicas básicas si vamos a frasear cada célula rítmica usaremos sílabas sobre las notas que nos facilitarán solfear un motivo musical un motivo musical son dos células rítmicas dos células rítmicas componen una frase musical vamos a ver varias sílabas rítmicas que podemos usar para solfear las células rítmicas bueno listo hay varios términos que pronto no los escuchan cierto está la palabra solfeo solfeo es es la lectura musical la lectura de las notas entonces vamos a mirar qué es una célula rítmica una célula rítmica es una figurita musical que se compone a veces de diferentes notas que tienen diferente valor por ejemplo vamos a mirar la primera si ustedes alcanzan a ver ahí es la primera célula como llama el nombre asignado cuál es la primeridad galopa muy bien galopa aquí tengo unas baquetas para marcar el ritmo la galopa se compone de una corchea y dos semicorcheas unidas solamente entonces cuando salen en una composición musical estas figuras a veces uno dice y eso cómo se lee o eso cómo se hace entonces está esta figura que está marcada está en el tiempo de una negra si corresponde un tiempo ya si usted va a tocar por ejemplo el pulso de la negra si este golpe un golpe en este tiempo tiene que sonar esas tres notas porque usted sabe muy bien que la corchea vale medio tiempo y la semicorchea vale un cuarto pero hay dos semicorcheas pero entonces cómo se le esas notas están con esas medidas de tiempo ternarias porque son no son enteras ni nada son fracciones de tiempo entonces tenemos ahí que colocarle una palabra y a cada noticia le ponemos una sílaba para uno cantar entonces mire cómo la vamos a cantar si le quitó esta flechita le va a quitar aquí esto vamos a decir la palabra nis pero sí la palabra nis debe ser nis pero sí voy a marcar acá ustedes me dicen si alcanzan a escuchar se escuchan y yo aquí en la mesa la volví una batería aquí con una mano estoy marcando el pulso vea que la negra una nota pero la otra tiene que decir ni espero ni espero ni espero ni espero ni espero ni escucha como suena vea la va a tocar sola o acá para que me vean ni pero ni pero ni pero ni pero ni pero entonces esa figura musical la moja la galopa la vamos a marcar con la palabra y espero para que acuerden eso y espero después sigue la segunda figura de la contra galopa es o galopa invertida es la nota al contrario primero van las dos semicorcheas y fue la corchea entonces como las dos primeras son notas más veloces les vamos a colocar dos dos sílabas seguidas te vamos a decir sí señor sí señor sí señor sí mire cómo suena sí señor sí señor voy a tocar con otra vez al tiempo pulso el pulso que te corresponderá al tiempo de las tres notas y aquí dice sí señor dice sí señor sí señor sí señor sí señor ahora voy a tocar la primera y después la segunda y usted me dice si se siente la diferencia galopa debe decir rispero vea la segunda sí señor galop contra galopa ahí suena ahí suena pues mire sin decirle nada sonaría así a la otra vez sí señor sí señor la tercera se llama saltillo corresponde a una corchea con puntillo y semicorchea esas dos notas corresponden a un tiempo entonces el puntillo hace que se une como más largo la nota se alarga la nota entonces le vamos a poner a decir la palabra salto salto tiene varias a y las toco al tiempo en un pulso y así lo puedes relacionar con el galope y el galopar de un caballo a salto 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 la el contrasaltillo y la invertida o contrasaltillo primero la bala semicorchea y después la corchea con puntillo entonces decimos total salto sal es al revés al revés bueno la siguiente este se llama se llama sincopa la figurita que aquí no me ocupo el nombre y entonces aquí le damos la vamos a marcar así esta se llama síncopa y entonces vamos a marcarlo con la palabra que diga K Tata Tata K Profe, entonces el nombre de esa representación se llama síncopa esta sí, la síncopa es una semicorchea, más corchea y semicorchea entonces entonces vamos a darle como más fuerza a la nota que está en la mitad, que es la corchea, que es la que más entre las dos es la que más se demora entre las dos semicorchea entonces la palabra que vamos a decir es Kataka Kataka, Kataka Kataka, Acentuamos la Ta, la palabra Ta, que es la que más se demora entonces mire cómo sonaría, en un pulso debe decir Kataka vean, son así Kataka, Kataka Kataka, Kataka, Kataka vean cómo suena ahí está ustedes ya saben Galopa, vamos a decirle níspero contra Galopa, sí señor Saltillo, Salto contra Saltillo Tosal Síncopa Kataka ahora voy a tocar las todas tres ¿sí? voy a tocar de a cuatro cada una, ¿sí? o sea, como cada una corresponde a un pulso de negra mire cómo sonaría ahí va la primera la Lopa segunda segunda tercera cartillo 1, 2, ya, ya y 5 pat ataca Kataka, Kataka entonces cada una da una marcación diferente a la redonda, mire la redonda entonces ya sabemos que vale cuatro tiempos entonces le damos a una serie que marque cuatro en un pulso entonces sería como la redonda un solo golpe 1, 2, 3, 4 1, 2 solo suena una 1, 2, 3, 4 o con la vocal alargar los cuatro sonidos a, ta ahí están los cuatro la blanca vale dos entonces sería ta 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 o vale dos tiempos 1, 2 1, 2 vale dos tiempos tenemos la unidad de tiempo el pulso que es la negra entonces podemos decirla ta ta marca un tiempo ta ta o un 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 cualquier fila solita ta tenemos las dobles corcheas dobles corcheas ven acá esas dobles corcheas valen un tiempo podemos decir titi o casa digamos les casa que es como más fácil ahí mire casa comaría casa casa en un pulso vea si marca un pulso dice casa 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 suena así la siguiente es se llama cuartina cuando son semicorcheas cuatro semicorcheas agrupadas se llama cuartina en esas la podemos llamar chocolate que es más fácil que tiri 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 también se puede decir o chocolate es en un pulso en un pulso de decir chocolate miren así chocolate 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 si usted ya se siente más rápida todas son semicorcheas todas hay que hablen a un tiempo aquí vuelvemos a repasar la galopa que vamos a decir níspero acuérdense níspero níspero ahí sale un saltillo el saltillo es sal 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 la 5 para esta 5 para cómo la vamos a llamar entonces aquí ya tiene el nombre dijimos que vamos a decirle K Kata K listo Kata K ahí ya tiene el nombre Kata K entonces ese suena así Kata 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 ahí está siguiente y el último ahí sería el tresillo ese tresillo que vale un tiempo entonces se puede decir música 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 o rápido rápido mire cómo sonaría en un pulso un dos tres cuatro rápido 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 o música 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 estas figuras son de acentaciones compuestas para darle el acento a los ritmos a las canciones a los golpes musicales a los aires con esto ya es que uno arma los ritmos musicales que usted va a tocar por ejemplo si yo toco ¿cierto? joropo o voy a tocar cumbia entonces lo mismo entonces se mezclan las síncopas se mezcla la otra figura que es galopa y se van haciendo las combinaciones bueno aquí ya dijimos que la doble corchea es casa pero pueden salir los silencios este es un silencio de negra el silencio vale uno los silencios equivalen al valor de la nota musical bueno estas son algunas células existen muchas más entonces pero entonces vamos a mirar esas ahí siguiente si me han entendido o no la siguiente se llama las alteraciones estas alteraciones modifican el sonido dependiendo si aumentan o disminuyen el tiempo tenemos esos el primero el sostenido si usted ya tiene venga a ver si alcanzamos a ver acá ya voy a un momentico ay carol carol pásame a mi pásame carol carol pásame eso carol bueno listo tenemos el primero que llama sostenido a ver quien quiere leer sostenido voy sacando aquí esta menina pero para el que se sube medio tono de la nota sube cuanto medio tono de la nota eso entonces si ustedes ven acá espera a ver acá un momentito pongo aquí que se vea el aparatico acá si lo miran ahí si miran el teclado se corresponde de teclas negritas pero si yo hago las notas ascendente do a re do re es un tono entero do re igual que en la flauta do re pero entre la mitad de esas notas existe un semitono pero si lo toco lo toco ascendente sería sostenido do do sostenido re re sostenido mi fa vean mi fa no tiene igual en todos los instrumentos y en la escala musical mi fa no tiene sostenido ni memónica va a la nota seguida se llama semitono de acá a cae ahí tiene semitono de fa a fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido entre sido tampoco hay ya sido no hay semitono entonces cuando van ascendiendo ascendiendo es sostenido pero si me devuelvo vamos a hacerlo tocando para que vean como son fani se escucha o se va el sonido ¿está bien? si pero ahora si se le escucha si se mira ahora si se escucha bien que vea sostenido do do sostenido aumenta medio tono pero si yo voy a hacer los bemoles al contrario es medio tono disminuye vamos a tomar la nota mi bemol disminuyo medio tono se llama bemol la tercera figurita se llama b cuadro ese destruye el efecto el efecto del sostenido del bemol entonces lo dejan la nota normal pero también existen otras alteraciones ahí que se llaman dobles sostenidos y doble bemol entonces esas son excepciones en las canciones para uno alterar un le suben un tono porque esa sube un tono porque es doble sostenido medio más medio da uno entonces subiría un tono completo pero son en pedacitos de las canciones en compases en partes pequeñitas que se altera eso eso es en sí lo que sería el semitono o alteraciones sostenido vean la figurita es como el triquen bemol es la b b cuadro es esta figurita doble sostenido el doble sostenido se puede pintar las dos sostenidos o una x como una x también el doble bemol se marca en las dos b ese en sí ese solamente es para leerlo y ustedes ya van teniendo en cuenta porque por ejemplo si vamos a hacer canciones lejos de mi padre dios vean mira ahí yo hice esta nota en flauta que va a ser si bemol porque esta nota es si el primer huequito es si pero necesito bemol entonces va a aparecer en la partitura la b significa que si bemol entonces mira el sonido ya cambia si normal si bemol si no le meto ese si bemol cuando usted haga la melodía no le suena voy a tocarla bien vean así suena pero si no le meto el bemol mire como suena como la chuta ya suena diferente de una se escucha como muy feo se suena raro es como si le faltara algo como desafinado exacto no más el oído humano ya lo capta así no sepa música ni sepa nada de una lo va a escuchar si no entonces para eso sirven las alteraciones para poder complementar las notas las melodías listo bueno entonces va usted esta información ya la tiene ahí para que la reconozca aquí tenemos el cuadro de las alteraciones ¿verdad? ahí están bemol b cuadro sostenido doble bemol y doble sostenido listo entonces aquí por ejemplo usted mira aquí tenemos un ejemplo de una partitura en esta canción de esta sonata al principio aparecen acá bemoles ya ¿sí? se me marcan la 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 eso esto ya es una partitura cositas ahí exacto una mano de figuras todas esas figuras vean la primera la primera aparece vean es sale otra figura que es que se llama esta tiene otro nombre esta esta otra figura es una es como un es una galopa sencilla esta es una galopa doble hay corcheas sueltas negras hay tresillos hay de todo todas figuras vean aquí hay otra galopa hay ligaduras profe ligaduras que vamos a mirar ya ahorita en ese momento que las ligaduras van a unir las notas hay ligaduras que van en el mismo en la misma nota en la misma altura entonces se suman pero si van ligaduras de diferente como esa que estoy aquí con el mouse moviendo esas se llaman ligaduras de prolongación las unen deben sonar es para que se junten los sonidos no suenen separados que usted va a tocar si sol sino si sol que se unen junto a las notas la ligadura une une los sonidos aquí hay hartas figuras entonces ahí está el sostenido hay B cuadro si lo miran ahí entonces ahí aparecen estas figuritas para que lo vayan reconociendo ¿listo? también existe la otra figura que se llama en armonía cuando es como cuando les mostré acá una tecla tiene dos nombres la en armonía es cuando el mismo sonido tiene dos nombres dependiendo si va aumentando o disminuyendo voy a poner aquí en la tecla re si listo bueno acuerden ahí ustedes aquí tienen para que vayan viendo y vayan mirando más del tema nos vemos el jueves ¿listo? vamos aquí vayan practicando la canción ¿vale? es lo que deben hacer vamos a dejar hasta ahí vamos en en armonía ¿listo? ¿pero vamos a practicar la canción de la esperanza? si vayan practicando miren el video de una esperanza para que se la aprendan ¿vale? ¿listo? el jueves continuamos y desarrollamos porque tiene un cuestionario para realizar ¿listo? bueno chao entonces nos vemos me voy para noveno entonces ¿listo? chao profe bien seguimos bueno chao chao profe chao